El PAS de las Universidades Públicas Valencianas cobrará un máximo del 66% de la carrera profesional a partir del 1 de enero de 2018. Así se recoge en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2018, aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 31 de octubre. Actualmente, y desde el pasado mes de julio, el personal de Administración y Servicios de la UPV cobra un 30% del total. Sí que la Ley de Presupuestos ya ha recogido una determinación sobre la carrera profesional del personal de Administración y Servicios de las universidades, cosa que el año pasado lo hizo en términos de autorización de que se podía implantar, pero sin determinar el porcentaje de implantación. Esta vez sí, esta vez ha marcado el 66% de aplicación de la carrera profesional para este año y, lógicamente, el 100% el año que viene, porque el año que viene tiene que estar completada de acuerdo con lo que dice el texto legal. Por otro lado, en la Mesa de Negociación del PAS, también del pasado 31 de octubre, sindicatos y universidad llegaron al acuerdo de reconocer para la carrera profesional los años prestados en categorías extinguidas sin aplicar el coeficiente de corrección.